Quieren unos hot dogs o que? Si Arremangamos unos hot dogs de Mazatlán? A la escuela ponemos tanta atención Que hijo que está el patrullero ahí va Bueno pues no hace mi totero esta vez Somos mi totero que? Somos mi totero? Que doña Luisa Doña Chichi Doña Chichi Se pasa de doña güey Vamos a comer Le vamos a probar los mejores hot dogs Son los de Mazatlán la neta O comenten de que ciudad son los mejores hot dogs A mi me encantan los de Mazatlán También dicen que los de Hermosillo están buenos Pero están más buenos los de Mazatlán Los de Mochis también están buenos Están más buenos los de Mazatlán Vamos a pedir el pano a ver si los dejan prepararlos ustedes ¿Pueden preparar los hot dogs pues? Yo Yo A ver si se puede Eh voy a preparar el mío A ver cada quien va a preparar el suyo Pero primero uno por uno para que no se den bola Vete la perrona güey A ver maletón A ver maletón ¿Por qué está poquito? A su lorita te pido dos tonos Primero barro de cerveza A ver Valente pon atención Que tenga que más y le quitas esto Está caliente güey Pero primero es la panera ¡Ay te queman! A ver lo caliente que lo haga el señor Y ahorita tú lo prepara nomás lo mejor Te lo voy a sacar ¿Por qué es tu de Mazatlán con pasión o no? Sí A ver Riqui ¿Por qué es tu de Mazatlán? A ver Valente Mira Kuki Dile al muñeco que tú le pones ¡No! ¡Ey! Dile muñeco como te lo pongo Dile Al rato porque es mío ¡Ja ja ja ja! A ver vamos al rato A ver prepáralo pues A ver compa mapecho A ver compa mapecho A ver compa mapecho Pómate la samba compa pecho A mapecho pídalo como lo quieren Mapecho Mira compa mapecho yo le pongo acá a este lado Maio ¿Qué le dice ahí Valente? Cabritona A ver ¿Cabritas? Cabritona Cabritona A ver compa mapecho 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 Son ruple va molidos Ajá Estos son tropezos Y que más Pero sin mayonesa sin nada ¿Qué más le va a echar? ¿Qué más le va a echar? ¿Qué más le va a echar? ¿Qué es cierto? O sea ahorita le echar un jugo a todas las abritas ma? ¿Vá a hacerle aquí está el buqui? Aquí está el buqui Se llaman los soñadores ¡Ah! ¡Ah! ¡Estos son los muñequitos! ¡Estos son los muñequitos! ¡Mayonesa! 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 Y tomate Tomate ¿Y tú ya? Sabrito y salchiche nomás Yo ya ¿Tú ya? A ver mapecho ¡Mayonesa! 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 A ver compa Willy ¿Cómo lo quiere usted compa Willy? ¿Con todo? ¿Con todo? Pues el compa Willy lo quiere con todo ¿Con todo? ¿Y tú compa? ¿Con todos los poderes o qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Puro cop 2! ¡Puro cop 2! ¡Puro cop 2! ¡Puro cop 2! ¡Ay no más! ¡Eh! ¿Quién mandaron luego? ¡Puro cop 2! ¡Vámonos! ¡Jajaja! A ver a ver ¡Algo bien! Salgo bien Oh, compa Willy también lo sanita hijo viejo Pero quiero que le pruebe un mordidón A ver si parece cierto ¡Jaja! No, no va a dejar para nosotros pa' A ver Willy Pérenle un mordidón de una vez Un mordidón ¿Con estilo? ¡ bergante! ¡ divine el mordidón! malo Quiere que estés lleno que… O caliente agua que caliente te quemaste a ver todo un mordido pues a ver si es cierto vamos a ricky sirviendo a pecho un mordido en el incierto a ver para que le diga la red está muerto de matlán tan bueno macizo eso es todo un saludo a la gente pero mordido con tu madre se mueve después de ser chile esto le fascina el chile con pachemos es pachepa qué rollo plebada como de la people te miras bien fresca y yo bien yo me bañé en la noche la neta y plebada hoy es un vídeo muy esperado y lo tenemos poniendo desde hace mucho tiempo pero hoy se llegó el día hoy vamos a hacer los papás de los soñadores por 24 horas aquí en mazatlán sinaloa vamos a despertar los niños porque nosotros ya nos adelantamos y andan como que como que de repente quieren levantar como que no lo voy a despertar 10 41 10 41 ya es hora que se levanten esto a gusto ir a frente al mar los tres cochinitos aquí los tres cerditos buenos días buenos días alegría qué pelo despertaste el hijo hijo mayor no es el no es el hijo mayor pero el hijo grande buenos días buenos días ya tarde ya es tarde buenos días vato al alberca como la alberca el valiente hoy le vamos a tener un día muy perro niños así que alivianense ya es tarde voy a despertar los otros son tus hermanos ahora wey aquí por aguacho yo te te quito bien eh eh no tan bravo no tan bravo buenos días criaturas a ver buenos días buenos días y vamos a ir a las albercuras al masagua fuga 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 perfecto un pese a bebé despertó el bebé duerme con papás ah bueno qué besito vamos a ir a la alberca no no quieres si quieres ir yo 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 y los hermanos mayores a gusto mereció el dira qué belleza de vista cómo se mira a pecho qué es dinero ok te voy a llevar a las tierras para que pongan el tractor en el penthouse ay y que no quiere amanecer aquí viene nomás plebada alberkichi playita la isla del medio un pelón qué perro hoy seremos papás a ver nos tiene que decir papás ahora y mamá escuchaste este va a ser el bebé bebé tú me tienes que decir mami mami es un biberón un baby no quería parir aquí anda la mamá comprando para hacer sándwich porque vamos a ir a las albercas cerealito para los rookies juguitos fuga 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 a las alberconas habiendo alberca aquí va pero para otro lugar pero hay toboganes pues vamos a un lugar donde hay más diversión que aquí todavía aquí como relajado allá es extremo aquí estamos en la entrada del parque y estamos en la entrada del parque el más agua más agua más atrás sinaloa el poncho del poncho viene por la revancha cuando una vez cuando tenía que unos 14 años no le tengo miedo ni al diablo decía tenía miedo al tobogán aquí andamos aquí para bukis bukis niños muy bebés con mi hijo mamá pecho mamá pecho tú no vas a salir de estas albercas güey tú no vas a ir a lo grande no quieren desayunar primero que quieren hacer primero le va a ir a un alberque con olas se dejaron ir los bukis por eso me voy a meter yo no me dejen ni estacionarme cuando no se jalan pues me voy a quitar los tenis y todo el rollo para meterme voy a platicar algo perro del parque no tenía carga y en ningún lugar hay para conectar en el parque viene a preguntar aquí en recepción y me dijeron te rentamos un locker pues guardas tu celular y al mismo tiempo tiene conector me salvaron porque porque en la noche dejé cargando mi celular y desperté le dije pues va a estar cargado al 100% para grabar el vídeo pero mi hijo Willy se le hizo muy fácil desconectarlo dijo voy a cargar mi celular para traer si carga al 100% cuando me desperté traía 5% de carga no se cargó nada y pues ando batallando pero aquí más agua tiene esto fíjate y no le estoy haciendo una promoción pagada simplemente porque se lo me trajeron lo que me trajeron aquí no más doble piso de sierrita de camarón y un regalo a comprar Richard regalo y no más casi no van a comer los soñadores aquí llegó a los iris y va a empezar a poner orden porque un desmadre que tenga que y así y ya sé son desentendidos los plebes vamos a tener que ir a se van a caer y no vamos a tener que castigar lo mandaste a tu hijo y no te hacen caso yo ya yo no fui ahora que anda tu abuela valente no no quisieron chico la abuela la abuela la abuela de los siris eso eh hijo como te has cortado hijo eh? si es malo diga la neta porque ya salió muerto la neta eh hijo vamos a comer vamos a comer a ver a ver de que van a querer pues de bichito de sierra especial de madatlán de bichito de camarón o camarones que hay cocidos con manguito y atún se me antojo ese mi el que no ha probado el ceviche de sierra se lo recomiendo aquí en madatlán yo lo probé por primera vez está algo bien está algo bien verdad y le echan esta salcita mira ahí está el rango mira ahí está el rango está el rango está el rango pues allá mmmmm está bueno está bueno quiere más quiere más con viejita sí ah era donde está vieja yo le digo vieja otra vez en viejita otros duros yo digo rucas rucas traes unas viejas y dijo ay que no se que se van a hacer los sirios le dijo a los viejas hay que así le dicen con el mochil a extra ya cuando le echan verduras así como chimichangas muy buena está abierta la cápsula está abierta la cápsula vamos vamos al lado eh poncho cuando estaba morriendo te animaste lo que ahora estás viejo al lado vamos aquí lo espero arre vamos aquí lo guardaba yo eh aquí lo guardaba yo vamos a ir el que se anime se anime el que no pone modo pero vamos para que vean cómo está de perro vamos les voy a decir esa cápsula es el más perro y veloz we es el más perro we ponchuela cuando tenía la edad de ustedes es más grande que ustedes no se animó pero ustedes se van a animar arre está bien si todos los que llevan van a subir arre pues papo si vamos a subir a ese yo también mirame para que vean la plebada que tan alta estamos mira estamos altisimos y todavía falta dale rango eh a ver de cuantos años para arriba se tiran doce 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 catorce tiene catorce wey no te vienta este pues tiene nueve y este diez eso no puede más pero quiero que vean los niños cómo se avientan quieren ver tírense usted viejón esta es la cápsula wey cae de cuenta gravedad tira fíjense nomás Buki como es gato madre abajo 1 2 3 gato madre wey viste ternante el 2 2 2 3